...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ...que le están acompañando, ¡fuerte el aplauso para ella! ¡Ey! 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 No me vas a convencer de que te doy una probadita No me vas a convencer de que te doy una probadita Busca a ti una bombosita porque yo no nací ayer Busca a ti una bombosita porque yo no nací ayer Si no hay bodas no hay pastel, ni siquiera una maquita Si no hay bodas no hay pastel, ni siquiera una maquita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!